Buenas tardes, soy Johanna Duerhead con un boletín de AME Noticias, información precisa. Los abogados del ex lanzador de grandes ligas, Octavio Dottel, quien se encuentra bajo arresto tras ser vinculado a la supuesta red de narcotráfico que lideraba César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, manifestaron este jueves que su cliente no representa un peligro de fuga porque toda su vida ha actuado de cara al sol. Denunciaron que durante los allanamientos las autoridades se ocuparon todos sus documentos sin dejar un acta, incluyendo los pasaportes americanos de sus dos hijos y los anillos de sus series mundiales. Pasando al plano internacional, España padece el peor brote de listoriosis de su historia en distintas partes de la geografía española como en Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias, Asturias, Extremadura y Aragón se registran casos para un total registrado de 150. De hecho, una señora de 90 años ha muerto. En una hora regreso con otro boletín de AME Noticias, información precisa.